Y vamos a ir viendo cómo estás confeccionando la base de tu propuesta, por si hay que retocar algo. María, vamos a primero identificar el nicho de mercado en su amplitud. Es cantautora, ¿no? Eres autora de tus propias canciones. Ese digamos que es tu territorio amplio. Si tuviéramos que definir un poco más el nicho, nos vamos al subnicho. El subnicho, ¿dentro de cantautora hay alguna vertiente que te haga de alguna manera especial? Me identifico más con la música pop, pop melódico. Cantautora de pop melódico, vale. ¿Y qué transmiten esas canciones? Pues un poco lo que a mí me ha ido pasando también en estos años. El animar a los demás, el que se conozcan, el que vean una luz, una inspiración de que las cosas se pueden conseguir. Y a esto, si nos adentramos ya en ese micronicho específico, ¿tú lo sabrías denominar de alguna manera? Pues creo que sería para las personas que, aparte de que les guste la música y la canción de autor, sean personas que les guste el desarrollo personal, el crecimiento personal, la espiritualidad también, para ayudar a esas personas a encontrarse consigo mismas, para que se perdonen, para que se acepten. Para mí eres una cantautora inspiracional, con sensibilidad autentificada. Con esto lo que yo quiero decir o lo que veo es que tienes una sensibilidad muy pura, muy de verdad, muy transparente. ¿Vale? ¿Esto lo ves? ¿Se identifica realmente con lo tuyo? Sí, sí.